Bueno, bueno, vamos a ver si nos lo coge. Hola. Hola. Hola, ¿es usted el maestro Sorrita o algo así? Sí. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, pues yo estoy un poco mal. A ver, ¿es usted el maestro vidente, astrólogo, futurologo y demás títulos? Sí, sí, yo no sé. Ah, bueno, pues muy bien. Mire, yo soy Talía y es que le llamaba a usted porque estoy desesperada. Me dejó el novio. Y no sé qué hacer. Es que no me... No, 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 tranquila. Perdón. Ay, perdón. Me puede usted ayudar, ¿verdad? Es que necesito urgentemente ayuda. Espíjame, relájate. Vale, ya me relajo, respiro. Este es mi trabajo, ¿vale? ¿Cómo? Que tú tranquiliza, que este es mi trabajo. Ya lo sé, y el mío no se lo cuesta porque se asusta. ¿Dónde vive usted? ¿Cómo? ¿Dónde vive usted? Pues en mi casa vivo, normalmente. No, ¿cuál ciudad vive? A veces en la puerta del convento. Dígame. ¿Cuál ciudad vive? ¿Cuál ciudad? Ah, ciudad. Pues es un pueblo de Guadalajara, no sé si le suena. Ah, sí, sí, correcto. Cerca de Madrid, ¿no? Sí, por ahí, por la zona. Activa piedra. Vale. ¿Cómo se llama usted? Talía. Talía, escúchame. Con este mismo número. Tú tienes que apuntar. ¿Tú tienes WhatsApp, no? Sí, yo tengo WhatsApp. Se lo doy si quiere. Con este. Correcto, efectivamente. Tú tienes que apuntar ahora tu nombre completo. El nombre completo de él. De él, Tony. Es muy difícil de apuntar. No, te he dicho que tú apuntas, tú me mandas con el WhatsApp. Ah, le apuntas. Vale, se lo apunto en el WhatsApp con los dedos, no con un boli, ¿no? Ah, claro, qué tonta. Si es en el WhatsApp, si apunto en el móvil, pues se emborrona. Perdón, que es que no le dejo hablar. Tú le escribes con una foto de él, una foto de tuyo. Tú puedes mandarme, ¿no? Vale, yo se lo mando, pero va a salir oscuro, porque es negro. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Le veo a usted los ojos. Le voy a poner una que tenga los ojos abiertos, para que por lo menos le vea. Vale. Perfecto. Tú me mandas todo ahora. Ahora mismo, sí. Yo voy a hacer una consulta, porque él está dejado. Lo que tengo que hacer es para que él vuelva contigo. ¿Cuánto tiempo tardará? Ya te explicaré todo enseguida. Exactamente. Sí, usted me echa unos polvos mágicos de esos que usted... No te porquite, por favor. Y mándame tu nombre completo. No te olvides. Vale, ¿le puedo dar mi WhatsApp y así lo apunta? Vale. Vale, mire. ¿Seis? Uy, si ahí hay convención de adivinos. Se oye por ahí otro. Hola, ¿estáis su primo? ¿Cómo? No, que oigo por ahí otro. No sé si es que tienen... Ah, vale, vale. No, 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 no. Ah, no. ¿Has dicho seis? Es que oigo mal. A ver, ¿seis? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? ¿Quiniento? A ver, ha puesto... Sí, cincuenta y cinco le he dicho ya. Pongo otro cinco. ¿Cincuenta y tres? Sí. ¿Sí? ¿Cincuenta y tres? ¿Cinco cincuenta y tres? ¿Sí? ¿Cinco cincuenta y tres? Sí. ¿Cinco cincuenta y cinco? Mira, dímelo una a una. ¿Cinco cincuenta y cinco? Es que no se está más esta mañana. ¿Cinco cincuenta y cinco? A ver, cinco. ¿Ha puesto el cinco ya, no? Sí. ¿Cinco cincuenta y tres? ¿Sí? ¿Cinco cincuenta y cinco? ¿Cinco cincuenta y tres? ¿Cinco cincuenta y tres? ¿Ha puesto el tres antes del cinco o después? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se va a la cinco? No me da miedo, porque no está... 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 Uy, 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 uy. Yo creo que le tengo que llamar otro día porque me van a cortar el locutorio. Es que estoy llamando desde un locutorio, ¿sabe usted? Ah, vale, vale. Pero tú que me sale el cincuenta y cinco. Sí, el cinco lo ha puesto bien. Vale. Vale, ahora el tres... ¿La cuestión es dónde ha puesto el tres? ¿Soy cinco? ¿Cinco tres? No, el tres lo ha puesto... No, está mal. Lo tiene que poner después del cinco, el tres. Lo ha puesto antes. Porque no te... Bueno, no tengo opinión. ¿Es una... ¿Para que me sale mi número? No sé, es que no lo entiendo. Como debe ser usted de Albacete o algo. No le entiendo el idioma. Bueno... Hacen una llamada perdida. Hacen una llamada perdida, ¿no? Sí, yo le hago una llamada perdida, pero estoy muy... Ay, no, ya, me voy a tomar una tila y se me pasa, no se preocupe. O nada, he hecho un polvo y ya tampoco, también se me pasa. ¿Cómo? ¿Mante? Hacen una llamada perdida por mi número, yo te llamo, hablaremos ahora. Ah, bueno, sí, pues hablamos cuando eso. Bueno, pues nada, yo le llamo otro día, ¿vale? Que es que me tengo que ir, que ya me cierra. Me está diciendo aquí la mujer con cara de mala leche. Venga, adiós. Un beso. Vale, pues ya. Vale, pues ya. Vale, pues ya.